Bien amigos, nos encontramos con el pedacito Tony. Tony, esta mañana dándole alegría a los niños. Claro que sí, estamos aquí mi estimado José Luis, de parte de lo que es la oficina de Con Vida y el proyecto Vida Mejor y también de lo que es la alcaldía municipal, presidida pues por el licenciado Mauricio Fuentes Handal. Estamos trayéndoles un poquito de alegría a los niños, les vamos a regalar glow, vamos a estar jugando con ellos toda la mañana en esta recreovía de la estancia, para que todos ellos estén muy alegres y se diviertan mucho, puedan compartir con sus padres tiempo de calidad, que pueden invertir aquí estando juntos y divirtiéndose en familia, que es mejor que lo inviertan por ahí en las calles, frente al televisor o jugando en el juego de video. ¿Cuál es la programación que tienen hoy preparada para todos estos niños de la estancia? Pues por parte de nosotros van a haber más juegos, vamos a repartir globos, vamos a reventar piñatas, hay juegos tradicionales, por ahí están jugando con un yoyo, tienen un laú, por el otro lado tienen un poquito de lo que es una potra, tienen también un juego de lo que son maules, lo que jugábamos de pequeños, entonces son juegos tradicionales que lo que es este proyecto de la recreovía en conjunto con Convida, el proyecto Una Vida Mejor y la alcaldía municipal están queriendo rescatar en lo que son las comunidades de Morazán. El niño, hablemos del niño específicamente, el niño de la escuela, el niño que está en su casa todos los días, llamado a los padres de familia para que los traigan aquí, que vengan a divertir. Mire José Luis, yo creo que es bien importante que los niños vengan a divertirse un poco, porque pasan todos los días en la escuela, tal vez regresan a casa y el padre no está porque el padre trabaja de lunes a viernes, tal vez hasta el sábado trabaja, y por ahí los domingos, que son el día en el que todos tienen libre, pueden venir a divertirse a esto, que son estos bonitos proyectos de la recreovía, a estas oportunidades bonitas de diversión y entretenimiento sano y cultural que está brindando lo que es la municipalidad. Un llamado a todos los padres para que estén muy pendientes de sus hijos en la escuela, pero también estén pendientes de ellos cuando no están en la escuela, que es cuando de verdad necesitan su apoyo. ¿Su nombre y cuántos payasitos acompañan en esta actividad el día de hoy? Bueno, por aquí estamos, yo soy el payasito Tony, por ahí me conocerán de lo que es el programa Aprende y Gana, andamos con mi compañero, con Clodimiro, y por ahí anda también Patrick Cairoli, que anda haciéndonos el favor de hacer un par de tomas para lo que es siempre lo que es la televisión. Entonces andamos maquillados de payasos, andamos dos, y andamos dos personas más que nos andan asistiendo.